Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy, es hoy Es hoy, es hoy ¿Qué? Uno definitivamente a los 20 años y ya no está pa' los trotes de brincar como cuando era chiquito Estoy vieja, bueno Se llegó el día por fin Después de, a ver, ¿cuánto ha pasado desde que yo adopté mi último gato? No lo sé Y hoy vamos a romper la maldición de los gatos de Lulu Y si se están preguntando ¿Cómo así que romper la maldición de los gatos de Lulu? Yo como he tenido muchos gatos a lo largo de mi vida Pues obviamente algunos han muerto como por enfermedades Otros se me han muerto pues ya como con la edad Campanita llegó casi a 9 años, como 8 años Te extraño, todavía la pienso todos los días de mi vida, créanme Ese fue el gato que yo más he amado en mi vida No, y manguito Pero ese manguito sí tuvo una muerte trágica Fue como un accidente Ay, Dios mío, es que me han pasado unas codas Por eso digo, hoy vamos a romper esa maldición Nah, igual no es una maldición O sí Vamos a adoptar un nuevo gatito, un nuevo integrante de la familia La verdad es que sí me hacen falta más gatos Yo solamente tengo a Romeo y Julieta y la verdad es que esta casa está vacía Le hacen falta pelos por todos lados A mi cara le hace falta que se acueste un gato a dormir así Que no me deje ver Así que un tío es dueño de una gatita Y tiene gatitas Vamos a ir a verlos hoy, ya cumplieron como mes y medio Dos meses, o sea, cuando se pueden adoptar Ay no, qué emoción Vamos a ir por nuestro nuevo bebé Vamos a ver la reacción de Romeo, Julieta, Campanita Es que Campanita Todavía la pienso, ¿sí es? Romeo, Julieta, Lula Que se adapte a la Lulu House Que vea el entorno, su nuevo hogar Están listos Vamos por nuestro nuevo bebecito Romeo, le vamos a traer un hermanito ¿Estás preparado para conocer a tu hermanito? No, eso no Y Julieta, ¿dónde estará? Lula, preparado para conocer el hermanito gatuno Está ansiosa ¿Cómo me puedes pedir algo así? Allá viene mi primita con el gato A ver, es la primera vez que lo voy a conocer Hola, Sofía Ay, ese es el gatito Ay, qué hermosura, todo blanquito ¿Y usted ya le puso nombre? Pa, mire ese gatito tan hermoso ¿Cómo está? Ay, 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 ay Ay, guillilla, guillilla ¿Qué sabe que usted va a hacer de nosotros? Ay, otro niño pa' la calle Mono y con ojos azules No sabe ni maullar ¿Cómo la vamos a poner? Mono Mono, hay que ponerlo Mono Mono tan lento Es macho, es macho Sofía, usted diga un nombre pa'l gatito Mono Mono Un gato famoso Y ya no les quedan más gatos ¿Cuántos hermanitos tuvo? Allá hay otros tres Vamos a verlo Vamos Campanita, vea Uy, este está arisco Son los hermanitos Están bravos Ay, estos son sus hermanitos Vamos a llevarnos uno de la manada Ay, este está muy lindo también Esta es una niña Esta es una niña Está en arisco Están todos igualitos, hija Ves Igualito Es que le tiene miedo a Lula Ah, claro Me va a estar temblando ¿Y la mamá quién es? Ya está ¿Se puede hablar mi nieto? No Hola, bonito Nene Hola, bebé Chihuahua 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 Hola, bebé Ya llegamos Ahora sí Romeo Ahora sí viene lo chido Vamos a ver a que el gatito chiquito Conozca a su papá adoptivo O al revés a su hijo adoptivo Romeo, mira Es tu nuevo hermanito Oye Se llevaron bien El gatito tiene mucho miedo Miren, ya está conociendo a Lula Ay, creo que se llevaron bien Julieta Traje un nuevo bebé Julieta Bombastic sight eye Julieta Ay, miren Julieta versus el nuevo gatito ¿Le gustará? ¿Lo aceptará como su hijo? Se fue Han pasado como cuatro días Desde que el gatito llegó a nuestra familia Y definitivamente yo estoy enamoradísima Ya le tenemos nombre Bienvenido al hogar Chimuelo El baile del chimuelo El baile del chimuelo El baile del chimuelo Es un gatito demasiado consentido No da lidia Eso mejor dicho Solo hace sino dormir Y ser un gato Soy un gato muy misifo Soy un gato muy misifo Escuchenlo roncar Pero si es una belleza Hola, chimuelo ¿Qué pasó? ¿Qué hijo? ¿Qué pasó mi chimuelito? ¿Qué? Lula, venga Vamos a ver cómo reacciona Lula conoce a chimuelo Le huye Entonces para que conozcan un poco más a chimuelo Vamos a traerles el tag de la mascota El tag del chimuelo Comencemos Hola, youtuber Soy chimuelo Y me apoderé de este canal Porque soy el gato más lindo de esta familia Romeo y Julieta son mis padrastros Me gusta mucho jugar con todo lo que veo Muardo todo y daño todo también Pero aún así Soy muy travieso Ah, soy ok, chimuelo ¿Por qué me muerdes y te acabo de salvar? Vuelve Juega con mis pies Como pueden ver Me gusta mucho morder cosas Ñam, 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 ñam Au, chimuelo pasito Y Romeo dice en puta Julieta, ¿tú qué opinas de Romeo? Digo, de chimuelo Tupi, ¿no? Que chimuelo es como el reemplazo de Manguito Que ya no está con nosotros Y la verdad es que chimuelo es muy lindo Me cae muy bien Así que lo acepto como mi hijo Awww Hermosas palabras Julieta Lula Um, excuse me What the actual fuck are you doing in my head? Y si ustedes se preguntan Pero, ¿de dónde salió el nombre chimuelo? No, no es por la película Donde hay un dragoncito que se llama así De hecho es por un video muy chistoso Que vi hace años Que se los voy a poner por aquí Hoy es el triste día ¿Dónde se nos va uno de la familia? Una gran mascota Así que Descansa en paz, chimuelo Ave María Descansa en paz Eh, perro weón, sale Llevo a chimuelo A la tabú Ese video me da mucha risa Y bueno, chimuelo Con ustedes Se los presento Un gatito demasiado chistoso Y divertido E inquieto Espero les haya gustado mucho el video Dejen igualmente aquí abajito Ideas de nombre Porque estamos pensando En conseguirle pareja A chimuelo La verdad es que Si Romeo y Julieta Están emparejados ¿Por qué chimuelo No debería tener una novia? ¿Será? Dejen su like Si les gusta la idea Y que tengan amiguitos Se ven Los veo en un siguiente video En un youtube Recuerden suscribirse Bye Los amo